Resolveremos por sustitución Hay métodos más fáciles, pero en este caso explicaremos cómo funciona sustitución Tenemos que despejar primero de una de ellas una variable, por ejemplo de acá El x lo vamos a dejar solito, o sea, primero se va el más 7y al otro lado Acá se queda esto, cuando se traslada cambia de signo, sería menos 7y Y luego el 5 que estaba multiplicando va a pasar a dividir así Esto vamos a colocar en vez del x, pero en la otra ecuación Primero el menos 3 y ahora entre paréntesis va todo esto que era el x O sea, vamos a reemplazar, vamos a sustituir en lugar del x que ya estaba antes Por eso así se llama, ahora baja todo lo demás Igual menos 24 Listo, ahora hay una fracción acá, ¿verdad? Para no trabajar con fracciones a todo vamos a multiplicar por el que está debajo Por 5 A ver, a esto, a esto, a todos por 5 Primero, cuando multiplicas a esto por 5 Va a quedar un 5 arriba y se va a simplificar con el 5 de abajo Así que solamente va a quedar el menos 3 Y acá lo que estaba arriba, nada más Ahora baja el más, ahora baja el más y ahora por 5 Esto también 5 por 4, 20 Baja el menos, ahora el 24 también por 5, sería 120 Para eliminar paréntesis el que está afuera multiplica Menos 3 por menos 1, primero menos por menos más 3 por 1, 3 Menos por menos más y 3 por 7, 21 Más, baja el 20y Y esto Ahora a un lado los que tienen y, ¿de acuerdo? A ver, a este lado aprovechando que ya están 21 más 20 sería 41 con el y Este más 3 va a pasar al otro lado a restar Menos 120 Menos 3, ¿qué pasa? Sería menos 123, ¿verdad? 41 está multiplicando Así que va a pasar para este otro lado dividiendo Así, abajo El menos, ahora 123 entre 41 sale 3 exacto Tenemos y, ¿qué falta? Falta x Y x lo reemplazamos acá Menos 1 Menos 7 por el y ¿Cuánto vale y? Menos 3, así Y debajo 5 Acá Menos 7 por menos 3 Menos por menos es más Y 7 por 3, 21 Acá 21 Le quitas 1 Queda 20 20 entre 5 es 4 Y listo Y listo Ya tenemos el x también Y listo Ahí termina Ya está Y listo